Aquí aprovechando con don Héctor Herrera que cuando el río crece, maquinaria toda la que él tiene. Arriesgando a su personal de trabajo, no importa, no importa lo que tengan que hacer, pero hay que llegar por el material. Eso es lo que hacemos, vea. Pregunta, ¿dónde está Cormacarena? ¿Dónde están los entes fiscalizadores? De este abuso ambiental. Más que un abuso ambiental, un abuso para la comunidad de ribereños. Esto es. No importa. Ahí van. Ahí vamos viendo. Bueno, señores. Ahí van mirando ese móvil de carga, 14 toneladas. Ahí van mirando ese móvil de carga, 14 toneladas.